TENEMOS QUE HACER UNA COSA Y SER MUY, MUY, MUY DISCIPLINADAS, MUY SERIAS CON EL ASUENTO QUE VAMOS A FORMAR UNA FILA EMPEZANDO AQUÍ POR LA PERSONA MÁS JOVEN Y TERMINANDO AQUÍ POR LA PERSONA DE MÁS EDAD Y HAY QUE HACERLO EN COMPLETO SILENCIO, NO SE TIENE QUE OIR UNA MOSCA, LA PERSONA MÁS JOVEN AQUÍ PUM 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 SEGUIDITOS CONTANDO DÍAS Y MINUTOS DESDE EL MOMENTO DE SU NACIMIENTO HASTA LA PERSONA MÁS MAYOR AL FINAL, COMENZAMOS YA. COMEN IN. ¡Shh! 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 ¿Seguro? ¿No hay duda? ¿Ya podéis hablar? Podéis decirme así, no hay duda. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No tiene años. ¿Y tú? Tres. Ya voy a cumplir cuatro. Hombre, claro. A mí me pasa lo mismo, pero con otro número delante. Diecisiete. Diecinueve. Veinte. Veintitrés. Veintisiete. Veintinueve. Treinta. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y seis. Seis. Treinta y ocho. ¿Cómo sabéis que me adelanté? Espérate, es verdad. Treinta y seis. ¿Y qué me es? Yo de abril. Ella me adelanté. Treinta y ocho. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y tres. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Ocho. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Ocho. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho.